¿Por qué no lo pude evitar? Si todos me decían que solo jugabas debí de escuchar Me arrepiento de haberte conocido Maldito sea el día y la hora que te cruzaste en mi camino Si yo estaba tranquilo, vistiendo unos cuartitos Disfrutando mi vida y la soltería con todos mis amigos No te hubiera conocido, pero fue el maldito alcohol Que me hizo vulnerable bajando la guardia de mi corazón Dime qué hago yo con este sentimiento que tú me dejaste Si yo era campeón en jugar con amores, pero me ganaste La neta te pasaste, de la manga te sacaste Esa carta escondida con la que ganaste El juego de enamorarse Que la neta te pasaste, chiquita Con sentimiento, cachorro Así suena su compa Tony José, no me debí enamorar Yo no quería quererte, pero mala suerte no lo pude evitar Si yo estaba tranquilo, vistiendo unos cuartitos Disfrutando mi vida y la soltería con todos mis amigos No te hubiera conocido, pero fue el maldito alcohol Que me hizo vulnerable bajando la guardia de mi corazón Dime qué hago yo con este sentimiento que tú me dejaste Si yo era campeón en jugar con amores, pero me ganaste La neta te pasaste, de la manga te sacaste Esa carta escondida con la que ganaste el juego de enamorarse Quise jugar con fuego sin imaginarme Que iba a quemarme